Aquí en la ciudad vamos a hablar, bueno, una actriz de lujo, Tarla Logarzo. ¿Cómo estás, Tarla? Bienvenida. Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Estamos... ¿Cómo viene el rito prohibido? El rito prohibido viene muy bien. Venimos con esta propuesta de una carretilla de música que estrenamos en el mes de marzo y venimos haciendo funciones en Tandil y, por suerte, abriendo, como es un poco, digamos, el modo del grupo, ¿no? Abriendo a la provincia, abriendo fuera de la provincia. Estuvimos en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal y en Olavarría, en un espacio muy lindo que se llama Punto de Giro. Y volvemos a Tandil y volvemos a un lugar que hacía muchos años que no estábamos, que era el Club de Teatro. ¡Qué lindo! El Club de Teatro que siempre... Que para el artista es... El Club de Teatro es un lugar emblemático en Tandil, es de las primeras salas independientes, que además ahora está preciosa. Nosotros habíamos estado... Cuando recién llegamos a Tandil, estuvimos en la vieja sala, detrás del Cervantes. Correcto. En Rodríguez. Y en esta sala nueva estuvimos una vez solas hace muchísimo tiempo y, bueno, por cuestiones, siempre decimos con Alejandra, cuestiones que, bueno, programaciones, cosas, viajes nuestros, no habíamos podido estar nuevamente. Así que, con muchísima alegría, volvemos al Club de Teatro. ¿Qué es una carretilla de música? Una carretilla de música es una obra teatral que decimos... Es una obra de la... Es una historia de amor de locos. Una historia de amor de locos. Con todo lo que eso implica, porque el amor de locos es ese amor intenso, ese amor que, digamos, de tanta intensidad... ¿De locos lindos o locos patológicos? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, porque son... Los dos personajes son locos patológicos, son dos... Una pareja que está internada en un hospicio, en la ciudad de Corrientes. Pero la historia, digamos, lo que profundiza es el amor. Y lo que ese amor profundo, en ese contexto, lo lleva a él a cometer un crimen. Pero lo fundamental de esta historia es el amor y la ternura. La ternura y el disparate, porque, digamos, en todo eso que sucede hay mucho disparate, pero está todo apoyado en la ternura y el amor. Entonces, vamos a ver una historia de una situación de gente encerrada, pero no desde el lugar de lo... Digamos, como nosotros decimos, del chaleco y la baba, ¿no? Sin escoilear, digamos. No, claro. Viste que ahora, como se dice, sin descubrir nada que no nos permita sorprendernos. Pero contame algo de esa cuestión, me imagino, hilarante en ese contexto que tiene que ver con el amor de dos locos encerrados. Sí, que además ellos fueron encerrados muy jóvenes. Esto es una historia real. Vicente Citolema, que es el autor de este poema, porque en realidad la obra, más que una obra teatral, es un poema. Es un poema desarrollado como un texto dramático, pero es una poesía bellísima, es una obra corta. Y la historia es estos dos personajes, Agustina y Juan, están internados desde muy jóvenes en el oficio de San Francisco de Asís en Corrientes. Corrientes, además, un lugar donde, bueno, las situaciones de las problemáticas sociales son muy fuertes y entonces hay mucha, hay mucha locura, ¿no?, en esos interiores. Y ellos se conocen desde muy jóvenes, varias veces han sido, entraron y salieron al oficio, pero nunca dejaron de estar juntos. En toda esta historia ellos tienen una niña que, bueno, tampoco se sabe si es verdad, ¿no?, porque en todo este disparate también hay mucho de verdad y hay mucho de mito, de cosas que ellos imaginan y que no son. Lo que sí es real es que él comete un crimen, por amor, y vuelve, o lo vuelven a encerrar. Bueno, el final no lo cuento, pero lo que sí es que van a ver, un trabajo donde hay mucho humor, un humor que tiene que ver con ese disparate, ¿no?, es un humor que cabalga sobre el espanto, decimos nosotros. Sí, claro. Que van a ver un trabajo de teatro de máscaras, mucho ritual, como es nuestra modalidad, ¿no? Sí, claro. En realidad esto es un gran ceremonial, el arte, la locura, el amor, el baile de máscaras, y la música en vivo, maravillosas, maravillosos. ¿Quién? Joaquín Chuitay en arpa paraguaya. Y Walter Barbosa en percusión. Qué hermoso. Ellos crean todo un clima de, digamos, de apertura de la obra. Qué bonito. Como meternos en ese espacio tiempo. La obertura del musical. En ese espacio tiempo del litoral también, ¿no? Qué hermoso el arpa. Bueno, obviamente la percusión le da, pero el arpa es algo maravilloso. No, no, es mágico, es mágico lo que sucede, mucha gente que ha visto el trabajo manifiesta eso de haber entrado a la sala y haberse sumergido a través de esa música maravillosa y de esos sonidos impecables que logra Joaquín con el arpa, en el arpa, que entra en un estado especial. Hermoso. Perfecto. Perla, te agradecemos mucho recordarnos cuándo y dónde y sabiendo que las entradas están a la venta aquí en el ECO Multimedio. Sí, las entradas con descuento están aquí en el ECO. Y las funciones son el sábado 4 a las 21 horas y el domingo 5 a las 20 horas. Bien. En el Club de Teatro Chacabuco 517. Buenísimo. Así que los esperamos. Perla, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por darnos este espacio. Al contrario, la verdad que vale la pena. Perla Logarzo, nos vamos a ir a...